porque ellos no tienen manera de solucionar de atajar esto porque han sido 65 años destruyendo lo todo no hay solución la única solución que ellos tendrían es que le caiga del cielo un chorro de dinero y no va a ocurrir que le caiga del cielo un chorro de producción y no va a ocurrir mira para acá el pueblo cubano como está mira bueno hermano le digo una cosa más se dijo algo de la hamburguesa que tenemos nosotros se dijo algo de la corriente siguen los apagones tú no sabes cuándo vas a cocinar cuando vas a almorzar cuando vas a comer porque no se sabe se te va en cualquier momento te dejan los frijoles a la mitad la comida a la mitad entonces las personas no entienden eso cuando tienen niños y tienen personas ancianas como vamos a sobrevivir a esto pues mire vuelvo y repito mire mire esto un bote de basura y yo recogiendo yo recogiendo aquí pero eres cogiendo un poquito material prima para poder existir para poder vivir pero que el apagón te llega en cualquier momento no se sabe ni cuándo se ve ni cuándo viene entonces te queda mitad de comida si no tienes una leña un gas una eléctrica bueno eléctrica ya se fue de la corriente pero cuando vienes ya mire donde yo me encuentro reciclando en un basurero para poder recoger una lata una botella para poder sustituir la hambruna que estamos sintiendo ahora mismo nos trajeron cuatro libritas de arroz al final de mes pero como es si antes la canasta básica no faltaba a mediados de tiempo siempre del primero al 2 al 3 estaba ahí la canasta básica de la población mire señores mire como soy mire como estoy necesitado de alguien que me ayude y una asistencia social algo pero no tengo ayuda de nadie tengo que valer por mí mismo por mis propios medios porque el hambre que estoy pasando es muy mala a veces tengo que acostarme con un reflejito y un pan pero el pan vale 25 pesos el estado no lo tiene lo tienen los particulares a 25 pesos es criminal para la población que trabaja de un salario que atiende a su familia atiende a sus seres queridos gente postrada gente que están enfermas en sillas ruedas dígame usted que voy a hacer ahora tengo que luchar con mi materia prima este el rostro el resultado de un pueblo dependiente completamente de un estado este es el resultado este es el rostro de un pueblo que le ha dicho que ha aceptado que el estado lo mantenga los subvenciones fíjate que él dice la cuota antes llegaba sí sí la cuota era una subvención que te daban para luego decirte cómo pensar que alimenta cómo alimentarte para tenerte comiendo en su mano pero es que es un pueblo completamente dependiente es un pueblo que no defendió sus medios de producción y ahora de momento de la noche a la mañana después de estar de la teta de la vaca chupando se murió la vaca el cadáver de la vaca se pudrió se dejaron de chupar y ahora los que han sido dueños de la vaca siempre los miran y le dicen pónganse a trabajar pónganse a producir pero si tú los hiciste dependiente no sé qué 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 no sé qué